Sí, hola, hola Ay, Dios mío, piso la ciudad Corazón de Madera Y por la noche duerme Corazón de Madera Eso yo pienso en verte Corazón de Madera Corazón de Madera Tú solo quieres amarte Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Te quiero Corazón, corazón Corazón, corazón Que nunca pueda olvidarte, te entenderás cuando vuelvas Y no debiste cambiarte, mi corazón de madera Por otro amor, por otro amor, por otro amor